¡Hola! Soy Yurei, del canal Yurei Crabs. Esta ocasión estoy colaborando en este canal, Viri Yuemun. Esta vez te mostraré cómo realizar este excelente adorno de una calabaza hecho a base de material reciclable, el cual espero sea de tu agrado. Te invito a quedarte para ver su fácil procedimiento y también te invito a suscribirte a nuestros canales, Yurei Crabs y Viri Yuemun, además de también seguirnos por Twitter, Facebook y demás redes sociales las cuales encontrarás en la descripción del video. Los materiales a utilizar son Tubos de papel Un trozo de hoja de papel o fieltro de color negro Listón, hilo dorado Pintura, diamantina, pinceles, pegamento blanco y de contacto Regla, lápiz y tijeras ¡Comencemos! Iniciaremos marcando el tubo de papel con ayuda de lápiz y regla. Doblaremos el tubo de papel de esta manera y marcaremos de a un centímetro a lo largo por ambos lados para guiarnos al cortar Y ya marcado el tubo, cortaremos y sacaremos todas las piezas Ya cortadas las piezas, las volveremos a redondear, ya que de esto dependerá el armado del adorno Y ya listas, proseguiremos a pintarlas, cada pieza la pintaremos por dentro y por fuera y por cada adorno que queramos se utilizarán cuatro piezas Para comenzar a realizar nuestro adorno, iremos embornando cada pieza como ves aquí Por el momento quedará como en forma de cruz Y para mantener las piezas fijas, colocaremos pegamento en ambos polos Así mismo irás observando que al momento de embornar las demás piezas, quedará como un asterisco, además de la forma esférica Lista la esfera, será momento de colocarle la diamantina con el pegamento Este paso puedes incluirlo o descartarlo, puede ser según lo prefieras Lista la esfera con la diamantina, es momento de colocarle un pequeño cordón, el cual atravesaremos como ves aquí Además de también realizar un pequeño nudo El largo del cordón dependerá según tu gusto Ahora con un pequeño trozo de listón, decoraremos la esfera Lo único que haremos será cruzarlo de esta manera y colocarlo con pegamento en la parte superior Es momento de colocar los ojos y boca Estos puedes hacerlos con un trozo de fieltro o como es en mi caso, lo realicé con una hoja de color negro Los colocaremos con pegamento y así de fácil tendremos este genial adorno de calabaza Por último puedes hacer un corte diagonal en el listón y listo Es así como tendremos este genial adorno con el cual podrás decorar el espacio que más desees También puedes utilizar una rama de árbol y colocar la cantidad que más prefieras Espero que esta idea haya resultado de tu agrado Y si es así, no olvides dar like Comparte, suscríbete a nuestros canales Yuri Crafts y Viri Yure Moon Síguenos por Twitter, Facebook y demás redes sociales las cuales encontrarás en la descripción del video Y si quieres ver el tutorial donde realizo estos adornos personalizados como Jack Skellington Da click sobre ellos ¡Gracias!